y Evangelista buscando darle profundidad al terreno de juego. Valdés y Castillo estarán en el medio campo buscando contener por supuesto el ataque de Tigres y el traslado de la pelota y en punta de Siremon Siváis. Las defensoras Luna, Antonio, Espinosa y Cortés en el medio campo con Rangel y Mercado que tratarán de darle un poquito más de movilidad y sentido a Martínez y Cruz con Jaramillo y Ovalle por los costados. El técnico Ramón Villasevallos, el Chito, quien fuera jugador de Universidad de Pumas, superaría los 29 puntos de Guadalajara. Sin embargo, si Monterrey gana, se pone a uno de Tigres en la búsqueda del segundo lugar en el grupo 2. Allá va a venir el silbatazo y además de la tabla general, por supuesto, el silbatazo de Karen Hernández y yo le digo, arranca el juego que detiene al planeta. Este Marión tiene que venir, aunque la perdieron muy rápido, pero vienen a ayudar en la labor defensiva. Este es bueno para Belén, la bajó muy bien, gol, gol, el Tigres femenil, Belén Cruz, la baja, la mata, perfecto. Dentro del área Cruz, atención, porque ya habían dado atisbos de querer hacer daño el conjunto de Tigres. Recibe de maravilla ante la mirada de Frías y también de Bernal. Técnicamente es impecable y qué decir, por supuesto, el servicio de Jaramillo. Aparece así entonces la oriunda de Acapulco, que anota su gol número 16 desde su debut sobre el conjunto de Rayadas a Tizion. El disparo, gol, gol, de las rayadas de Sire Monsiváez. Tigres no alcanza a querer quedarse con la pelota. La primera opción es que no pierdas la pelota cuando va saliendo y así le pasó a las felinas. La pelota llega a línea de fondo y en el trazo fuerte y abajo simplemente de Sire le empujó como crack. Y la que se aviva es Diana Evangelista, que cobra rápido, quiere madrugar al equipo de Tigres y ahí es en donde viene la... De acuerdo, otra vez Evangelista con la pelota por el costado, avanza, sigue. Evangelista hace una finta, ahora manda el centro, el remate, gol, gol. Gol, gol, de Sire Monsiváez para las rayadas que ya le dan la vuelta en su casa. Dos a uno. Llegar a línea de fondo y después con toda calma mandar el centro. Aparece ahí con un amague. Me parece que también Gutiérrez termina por tocar la pelota y eso es lo que habilita con mucha comodidad a Monsiváez para poder prenderla de aire. Le quita un poco de velocidad al centro. El fondo atrás con Palacios. Tira la pelota a donde peleaba Belén Cruz. Cuidado, aquí puede ser el tercero. Gol. Gol. De las rayadas. Una vez más, destine Monsiváez. Atención, porque se pedía una posición adelantada, pero lo hace con tremenda inteligencia evangelista, que no toca la pelota, va de regreso y por ende permite que Monsiváez tome desprevenido. En zona ofensiva Solís quiere hacer la jugada, mandó el centro. Monsiváez con la cabeza. Y va a ser el pócar. Están en la cancha que ninguna armó Pancho alguno, punto. El disparo, Gutiérrez en el fondo, con una. En que la silbante va a marcar una falta que acá no marca. Sobre Jaramillo. Y lo letal que es Monsiváez. Puede ser Ovalle. Dentro del área, Ovalle sigue, toca atrás, el remate de Belén. ¡Gol! ¡Gol! De Tigres femenil, Belén Cruz. Salim Chertouni. El error, si no me equivoco, es cadena. Que en un par de oportunidades tiene la pelota de manera muy clara para ponerla en la fila 10. Ella insiste en querer hacer un regate. La aprietan. Cati Martínez. Tico de Tigres. Aquí viene Evangelista otra vez con el balón. Evangelista devuelve para el cuarto. Aquí está. No pudo definirlo Cervantes. Puede ser el cuarto para Rayadas. Lo tiene Monsiváez. No alcanzó a controlar la pelota. A recibirla de mejor manera. Y va a venir el disparo por parte de la propia Rangel a las manos. Cinco. Sí, exacto. Acá viene Cati con el empate. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Tigres femenil! Marion Reimers. Aparece así la oriunda de Nuevo León de 20 años de edad. Ya había anotado en la jornada anterior ante Santos. Y ahora aparece con el servicio filtrado. Alza la vista y mete tremendo riflazo. Se tendía para la foto. Cati Martínez consigue así un gol más. Ya son ocho en esta campaña y es la goleadora de este equipo. Mercado es la otra posibilidad. Aquí viene el disparo por parte de Mercado. Por encima del travesaño Sergio Treviño. Están un poquito más animados los de Tigres. Pero sí, se concluyó el estadio. Viene Evangelista otra vez con la pelota. Aguanta dentro del área. Quiere mandar el centro para ese penal. ¡Penalti! En favor del equipo de Rayados. Hillary y Greta. Falta. Penal clarísimo. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Yo no. Para mí me parece... Se precipitó mucho. Ay, Rangel sigue diciendo cosas. Monsiváis se concentra y arenga a su público. Aquí viene Monsiváis. El tiro. ¡Gol! ¡De las rayadas! Gran definición de Desiré. Monsiváis. Era un momento idóneo para el conjunto de Rayadas que estaba empezando a sufrir ante el conjunto de Tigres. Y así el cambio le funciona de maravilla. Tenemos a muchos historiadores, lingüistas, mucha gente que nos ve. Solís con el centro es mano. Pero no hay intención. Y luego va con todo Alejandra Gutiérrez. No sé cómo interpretarlo. La pelota cuando Desiré no le alcanza a golpear. La pelota está en juego. Y Desiré puede ir a buscar la pelota lo mismo que Gutiérrez. ¿No es penal? Yo creo que no. La autora de dos goles en este partido. Y la ya comentada González en la cancha. Un dato jugó con rayadas en aquel partido amistoso. Katy con la pelota. ¡Martínez! Estaba buscando el gol del empate. Engancha muy bien la pisa. Cerrar lo suficiente. Marion Reimers. Máxima concentración tendrá que ser puntal para el conjunto. Se han ingresado. Ahora, atención. Porque viene otra vez Tigres. El disparo suave a las manos. La ubicación perfecta. Este ataque para rayadas. Atención que viene Tigres. Aquí puede ser el empate. Por fin. El gol de Katy Martínez en el partido del año. Sin duda, Gustavo. El servicio filtrado. El disparo que alcanza a contener en una primera instancia a Lozoya. Y después aparece Katy Martínez. La buena jugada desde la recién ingresada González. Que saca el disparo a Lozoya. Que no contiene. Pero acá viene otra vez Katy. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡De Tigres femenil! Katy Martínez con su hat-trick en el partido. Y Tigres le está pegando. Cuatro a cinco. Arrayadas. Desatención y momentos de concentración. No puedes defender con cinco. Y que entre dos jugadoras te despedacen la forma defensiva. Amague, regate y definición. Mario Enraimars. Superlativa la combinación entre Lisbeto Valle. Que toca con la parte externa del pie. Para Katy Martínez. Que además no se pone nerviosa. Guarda la pelota. Como Monsiváis consiguió con sus primeros dos goles. Equilibrar el encuentro. Y después de desequilibrar. Lo mismo hace su contraparte en Tigres. Katy Martínez. Un bolillo pa'l susto. Tráiganme un bolillo pa'l susto. Porque está de alarido este encuentro. Partido de Liguilla. Cuando Hernández nos dice que no más. Que termina el partido en la jornada 14. En el clásico regio de la Liga Femenil. El equipo de Tigres le pegó a Rayadas. 4 a 5 en un partidazo que hemos disfrutado.